De verdad que no les miento, mire, este es mi brazo, es hasta donde llega, eso, lambe, que no se te escurra. Hey, que tal parceros, o debería decir que lo que mis panas, así es, nos encontramos en Venezuela, más exactamente en la región de Varinas, el estado de Varinas, en la ciudad de Varinas. El día de hoy es un video que me emociona mucho, como ya lo leyeron en el título, vamos a hablar sobre la vida de la cañifera venezolana. Y no simplemente lo vamos a hacer así, por así, sino más a tratar de hacerlo bien completo. En el transcurso del día, que se la comían, desde el 1, mediodía y tarde noche. Y no podemos comenzar este video sin antes hablar del origen de la gastronomía venezolana como tal. Esto es una mezcla de hace muchos años, en ese entonces eran los españoles y los africanos. Estas dos culturas se mezclaron para originar lo que es la comida ticta criolla, la comida criolla. Así que no siendo más, nos vamos a una tragadera más. ¿Qué tal si comenzamos con pastelitos? Pastelitos, muchos dicen que es como un ravioli gigante o un estilo de ravioli. Es así redondito, viene con masa de trigo y bueno, es relleno de infinidad de cosas. Pero no siempre fue así. El pastelito es originario de la región de los Andes, más exactamente de Táchira, Trujillo, Mérida, toda esa región. Y cuenta la historia que los primeros pastelitos se elaboraban con harina de yuca, de apio, de patata, o sea, y se rellenaban de carne molida, de carne mechada, hasta de sardinas. O sea, y de hoy en día la versión más conocida es la de la harina de trigo, que se dice que es de influencia italiana. Y de ahí pues que parece un ravioli. Miren, por allá estamos viendo un letrero de pastelitos. Tequeños, pasa palo. Vamos a ver, ¿dónde es? Ajá, allá. Allá estoy viendo un lugar típico de pastelitos. Vamos a preguntar a cómo son. Acá estamos viendo salchicha, queso, tajada, queso, jamón, queso, molida, pollo y mechada. Y acá los típicos tequeños, pequeñitos tradicionales, calidad, miren, allá está la masita y todo donde lo están haciendo. Ajá, por acá ya hemos pedido, miren, te los entregan así para llevar, en una bolsita. Acá ya tenemos los tequeñitos, bueno, mini tequeñitos, me dieron 25 de estos, 25 de estos chiquitos, por un dólar. Y los pastelitos me costaron dos por un dólar. Pedimos de carne molida, que es el tradicional de acá de Venezuela. Y pedimos de tajada y queso, que pues acá les gusta mucho la tajada. Entonces vamos a ver qué tal este de quesito. Tiene buen quesito. De hecho, no les había comentado que el 20 de abril de este año, el pasado jueves 20 de abril de este año, 2023, esto, este pequeñito delicioso relleno de queso, se dio como tal patrimonio nacional de Venezuela. Es que verdad, es una delicia. Por lo normal, viene relleno de queso semiduro, pero también nos venden, es decir, relleno de espinaca, de chorizo, hemos dicho, infinidad de cosas. Destapé el primero, ya lo partí en la mitad. Miren, me salió de salchicha. No pedí salchicha, pero bueno, está bueno para qué. Definitivamente una delicia gastronómica de acá de Venezuela. Algo que me gusta es que no tienen mucha masa, sino más relleno. Es algo muy típico de acá y me encanta. Y ahora acá en la casa de los abuelitos de Gabi me hicieron esta empanada que es de masa de pastel. O sea, es un pastel en forma de empanada. Tiene rellena de carne molida porque no me puedo quedar con las ganas de... Y acá acompañado de estos pepinotes que de verdad son impresionantes. El abuelo de Gabi cultiva estos pepinos. Y son mordichos. Miren que un metro cada uno y son masivos. De verdad que no les miento. Miren, este es mi brazo. Vean hasta donde llega. Y vean el pepino. Inmenso. Ahora sí, va a estar ya de tantos chinazos como dicen acá. Ya vamos a probar esta. Delicio. Miren nada más. La masa es delgadita, suavecito. Crocante acá en el borde. Y además le echaron quesito. Uff, que delicia. A seguir. Y no podemos dejar pasar este video obviamente sin probar una de las bebidas típicas. Una de las bebidas auténticas. Y probablemente la bebida que más me gusta a mí. De las que he probado hasta el día de hoy. Veniendo a las de Colombia. Perdón la gente de Colombia. Pero la verdad es que la chicha venezolana es una locura. Es de mis bebidas favoritas. Si no es la bebida favorita más deliciosa. Más rica. O sea, todo lo que sea. Deleites con esta bebida. A mí me encanta. Una maravilla. Así que procedamos a ver de qué está hecho. Aquí encontramos este puesto que vende chicha. Aparte de chicha vende fresas con crema, tizana, oleas y demás. Se llama Sweet Day Milk. La preguntita de qué está hecha la chicha a base de qué. De pasta. De pasta. Y con el champón. Muy bueno. Bueno, chicha existen de dos tipos. La de arroz. Que hemos probado anteriormente. Y esta que es de pasta. De hecho, cuando estuvimos en Maracaibo probamos una similar. Que creo que era de pasta y era muy rica. De hecho, la chicha lleva que... La chicha, obviamente, leche condensada y canela. Eso es lo básico. Pero a esta le echaron chisperas de chocolate. La verdad es que es muy buena. Y tiene que ser espesa. Una chicha tiene que ser espesa. Está buenísima también. Este vasito así costó un dólar. Buen precio y un buen sabor. Por acá tenemos otra chicha. Ajá. Eso. La hambre. Que no se te escurra. Y por acá tenemos otra que es de 1.5. Es especial. Viene con siro de arequipe y con flips. Es otro de los dulces típicos de acá de Venezuela. Los flips. Así que con estos calores y refrescándonos con esta rica chicha. Sigamos con la tragadera. Bueno, ahora nos encontramos en este puesto de comida. Algo que me llamó mucho la atención de acá. Es que yo siempre tengo exhibidos los productos acá. ¿Ustedes son papitas? Mira, esto no lo había dicho. En Colombia no es muy común ver esto. Y aquí tampoco en Colombia es muy común ver lo que es la papa papa frita dentro de una hamburguesa. Y acá es un producto muy típico de Venezuela, la cachapa. Que es prácticamente maíz molido, ¿verdad? Con maíz molido. Es una arequita como dulce. Y viene rellena con ingreso de malo. Por ejemplo, maíz está molido. Y por acá hay algo muy típico de la región de Maracaibo, del estado de Zulia. Y patacón relleno. El precio de cada producto de estos, sencillo, 2.5. La hamburguesa, la papa frita con pollo frito. La cachapa y el patacón relleno, 2.5 cualquiera de ellos. Ya si tú lo quieres y con más cosas que tiene un precio adicional, 3.5 dólares completo. Bueno, ahora sí viene el plátano. Verde, provechito. Está bien bueno. Esto trae un mix de carne, de chorizo, cerdo, pollo, el tomatico, la cebolla. Algo que es muy común acá en Venezuela es que la cantidad y la variedad de salsas que hay. Por lo normal se suele acompañar con cheddar o maíz, salsa de ajo y la aguasacate. Ahora vamos a probar la cachapa. Yo la otra vez la que ya la había probado y la verdad, una delicia. Vamos a probar esta. La cebolla, dulce. Dulce y es suavecito, suavecita. Y el queso le aporta mucho sabor. Hay que resaltar que en esta ocasión no es queso de mano, sino queso llanero bajo ensalto. Así que ya saben, la cachapas, el gordo y la placa, por si desean venir en varinas. 100% recomendado. Traveses con hui, te lo recomiendo. Por cierto, no les había mostrado la pinta que traemos hoy. Ah, esperen, les muestro. El bling bling. Ahora aquí con producción. Miren qué tal está. El malandroso. Calidad. Sigamos con el recorrido. Vamos ahora para chaguarma. Y ustedes se preguntarán, chaguarma, ¿y eso qué tiene que ver con la comida típica venezolana? No se dice para chaguarma, se dice a comer chaguarma. Bueno, lo que dijo ella. Así que, bueno, ustedes se preguntarán, chaguarma, ¿qué tiene que ver esto con comida típica venezolana? Resulta que a lo largo de los años Venezuela ha ido siendo un país de inmigrantes. Han venido españoles, colombianos, chinos, hasta árabes. Así que esto, pues, ha traído raíces, ha traído comidas de otros lugares. Como me decía un venezolano el otro día, chamo, si al venezolano le gusta algo, lo transforma, lo adecua a su cultura. Lo empeora o lo mejora, pero lo transforma y lo coge para él. Así pasa con el chaguarma, y así ha pasado con muchas de sus comidas, de sus comidas típicas y tradicionales. Bueno, ahora nos encontramos en chaguarma la orquídea. Vamos a ver aquí qué tal los chaguarmas serán. Básicamente es carne, pollo, lejuda, perejil, envuelta en panpitas. La verdad es que se devuelve y está hecho por los árabes, árabes propios árabes. Así que vamos a probar. ¿Ese es pan tradicional árabe, cierto? Sí, es que es sin levadura, es que no hace daño. Los médicos lo recomiendan mucho. Bueno, acá tenemos el chaguarma. Este nos costó 4 dólares. Varía según el tamaño y el precio. Pero todos en el mismo. En Guadalajara. Está lo saladito de la carne y lo sazonado que está bien la carne. Se contrasta muy bien con la piña. Yo diría que estoy más árabe, árabe. Y venezolano, venezolano. Y aquí en la parte venezolana, donde explicamos que... Envenenamos todo con salsa. Sí, envenenamos todo con salsa, pero es una delicia. Así que no, pues acá. Bueno, por acá muy amablemente nos han traído salsa de erenquina. Jamás, pero jamás en mi vida haya probado salsa de erenquina. Nunca había escuchado de ella. Vamos a ver qué tal. Ajá, por esta zona que estábamos no encontramos el pepito venezolano como tal. Pero nos encontramos con este lugar que se llama La Reimita Express. Y me pedí este chuletazo, que es algo que nunca había probado. Es prácticamente, en vez de aprovechar, traer una porción de chuleta. Y se ve bien bueno. Algo que cae a resaltar es que acá en Venezuela, todos estos productos hamburguesas, chuletazos y todo esto, siempre te lo dan partido por la mitad. Ay, chinazo. Pero sí, es así, da igual. En Colombia, por lo normal, suele ser una hamburguesa más pequeña y que puedes agarrar con una mano. Acá la comida suele ser más grande, más suculente y, a mi parecer, sabrosa. Así que nada, vamos a acompañarlo con salsas, que es muy típico, echarle salsa, buena salsa, a toda la comida por acá. Y nada, dale, aprovecho. No, después no te lo muestren. Muéstrenme ese chaguar, mamá. ¿Tú qué estás comiendo? Hamburgueta. Muy desprecioso. Bueno, parceros, y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya encantado. Y espero se hayan visto el video con unas palomitas o algo, porque sí que abre el apetito. Déjenme ven acá en los comentarios qué comida típica de acá, qué comida callejera les ha gustado y les gustaría probar. Y también, para los que son de acá de Venezuela o han venido, déjenme acá en los comentarios qué comida típica hace falta o comida callejera en sí hace falta. En lugares, ven acá, comenten y dale mucho like, mucho apoyo a este video. Y suscríbanse, suscríbanse en el canal, por cierto. Y nada, dale mucho apoyo, mucho like. Y a seguir tragando y a seguir disfrutando.